Insiste San Lorenzo, juega Gentiletti y la pone adentro para Verón, va a desbordar Verón, penal, penal para San Lorenzo, penal para San Lorenzo Herrera estaba a dos metros, no dudó, lo bajaron a Verón dentro del área cuando buscaba el desborde y la gran chance para el equipo de Pizzi que merece la ventaja Decíamos que tuvo una noche sensacional el arquero de River aguantando este 0 a 0 Un error entre Fernández y Herrera, acá va Bufarín y gol ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! San Lorenzo, cambió Bufarini, fue sobre el palo izquierdo, no llegó para Romero y a los 15 minutos 40, San Lorenzo le gana 1 a 0 a River, 15 minutos 40 del segundo tiempo de esta manera no lo merecía San Lorenzo, pero se equivocaron entre el árbitro y el asistente hicieron repetir el penal y Bufarini no falló. ¡Gьяna San Lorenzo o no la Осistente a River! ¡Gás bien, Láser, Debón! ¡GAYAis más bien! ¡GAYAIS givenés! ¡GAYAIS! ¡GAYAIS! ¡GAYAgunés! ¡HHH COMAYAIS! ¡GAYAIS! ¡GAYAIS!